¿Quién va a quedar contigo? ¿Quién va a quedar Daniel? Aquí un poquito atrás Para apoyarte con este claro Aquí, cubriendo aquí y yo en medio y Valente nos va a hacer, si ocupas nos gritas Valente y nos apoyamos de centro para allá, para tirar ¡Listos! ¡Ya están ahí! ¡Listos! ¡Buena, Dani! Buena Ahí está David Ahí lo tienes wey Está adentro Está adentro aquí en la casa en medio En la parte de atrás De tu lado izquierdo un poquito Está acá verdad Está en medio en la casa No, en los barriles En los de atrás En la parte de abajo Ah, están en la pared de barriles de aquí Ok, ok A la otra A la otra Es David wey Es David wey Sí, sí, me está casando Sí, tú cuídate Ahí ya, métete Métete porque de ahí ya no sé Estás valente Te estoy cubriendo Pero síguele wey Límpiate y corre Cúpate, cúpate No, tú cubre derecha Tú derecha Tú derecha No Ay Esa era como un pedo Es que vi que decía Checate, perdóname Cabrón Perdóname wey Pensé que era Pues es que estaba ahí agarrándose a este wey Pensé que era el enemigo Que estaba entrando wey Reincerta wey Discúlpame wey Pensé que era Est Rescue Si voy a estar caslando Entro, entro, entro Entraron 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 Vamonos Sáquenme 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 Che 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 Me pegaron a chiquis Bien, bien, bien cabrones Va afuera, va afuera, en medio David, ve bien en medio Ahí, te van saliendo chiquis En medio Dani, vuélvete a medir Va David, vuélvete, vuélvete Métete otra vez, güey, esa es tu celula Güey, si sale David Te va a pegar a la esquina Aguas tú, aguas tú, si, viene por el centro Cubre esa puerta Ahí cubre, ahí cubre Ya te pegó, sí Sí, sí, sí fue Oh, fucking shit Buena, buena, voy fuera Yo perro Va Métete 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 Rápido, güey, límpate y métete por acá ¿Dónde está, títer? Atrás de ti, no Agua ¿Izquierda? Sí Ya lo tengo aquí en la de dentro ¿Izquierda? ¿Aquí está adentro? Ya lo vi Ya lo tengo Escúre que no lo entre por el centro No hay que entrar por dentro Sigue dentro Sigue dentro Atrás, está atrás Hit ¿Adentro de dónde? Sigue dentro, está la vez Dentro Dentro Ahí después deja Dentro 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 ¿Estás bien? Sí, güey, estoy bien Que fue la pura maya Daniel Por acá, güey Tenemos al líder en peligro Vente por acá, cabrón Rápido David está allá en medias Que verga está acá, güey A la izquierda A la izquierda, Daniel A la izquierda Allá, güey Ve con el líder Ve con el líder No están ahí ¿Qué están haciendo ahí? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Izquierda Izquierda Izquierda, adentro Izquierda, adentro Izquierda, adentro Izquierda, adentro Voltea a la izquierda Izquierda, adentro Nada Es David, güey No te asumes Izquierda, adentro 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 Eh, aquí estoy ¿Dónde está Madevi? ¿Dónde está? Eh, estoy aquí ¿Dónde está Madevi? ¿Dónde está? O va a estar en medio, wey, trucha ¿Dónde estás tú? Hay alguien atrás de esa pared, de la última Tengo derecha, tengo derecha Voy, voy, papi El goble Mejor de esto. Mejor de esto. the ¡Sí! ¡Sí! ¡Te pegué! ¡Dentro, Dani! ¡Dentro, Dani! ¡Se especifica centro, pa! ¡Súbale! ¡Adiós, estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Experte! ¡Fuera! ¡El líder! ¡El líder! ¿El líder! ¿Muerto? ¿Fue muerto? No, el líder ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Hit! ¡Miren! ¿Ahí estuvo o qué? Sí, pues me pido un vergasón y volé desde el segundo campo ¡Trucha, güey! ¡Quiero a David! ¡Quiero a David! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¿Dónde van? ¿Dónde los ves? ¿Dónde, Valente? Se mata que David no está aquí, güey, en este cuarto, ¿no? ¿No has visto nadie aquí? No Porque David solo puede estar atrás, güey Si David solo está atrás, ya perdieron ellos Es que no lo he visto en ningún lado más que ahí, güey Falta esculcar ahí ¡Agua! ¿Dónde los ves? ¡Fuera! 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 ¡Buena! ¡No mames! ¡Que buena dinámica, güey! Estuvo bien verga, güey ¡Venga, perro! No, es que me pegaste en el culo aquí Y sentí el splash, güey Te agarré a un cagar, güey Y sí te esperaba, pero también yo la cagué, güey Está muy larga Yo te alcanzé a pegar de este lado No, acá me sentió bien sabroso Güey, yo no estaba de mi equipo que lo sonraje A ti, que ibas aquí, ¿verdad? Perdón, cabrón, es que dice No, es que yo estaba hincado y ¡pum! Sentí el vergazo atrás No, de mi equipo, es que venía saliendo por esta puerta Y así Quizás, creo que fue a ti, ¿verdad? Sí, porque estaba asomado para allá Es que dicen, dice este No, es que dicen Aquí lo tenemos y volteó y en eso iba saliendo No, pues lo que dicen ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entraste? ¿Por acá? Por la ventana ¿Tú le pegaste? Ay, yo me sonraje Buenas Buenas, güey, buena, te la mamaste ¡Listos! ¡Comienzan! ¡Tres, dos, uno! ¡Juegos, juegos! ¡Ay, cabrón! ¡Mierda! ¡No mames! ¡Ah! ¡Verga, murió! ¡Ya morí! ¡No, juego! ¡Verga! ¡No! ¡No, ponte! ¡Verga! ¡Se den la vuelta sin que se metan! ¿Por qué era el perro? no mas no mames tambien te chingaron tambien? si empate 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 si me fijé me mataron y lo mataron me la pelaron tambien puto no que cagado que cagado wey pero tambien me agarraron asi tambien si wey que cagado buen tiro puto de regreso o igual el mismo lugar si 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 listos fuego vamos 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 derecha derecha dentro de casa dentro de casa centro dentro de casa centro no 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 eso ya ya saben donde estoy me tengo que mover me tengo que mover me muevo aqui dentro no 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 ¿Dónde va? ¡Vara! ¡Fuera! Tienes que pegarme en la cara, güey. Tienes que pegarme en la cabeza, güey. Venga, venga. Se me metieron dos, cabrones. No me están cubriendo. A dos, ¿a qué? ¡Métanse! Ve cómo me rociaron. Me rociaron los brazos, güey. Métete a esta casa, métete a esta casa. Ahí tienes varias ventanas para cubrir. Métete. Métete a esta casa. Se nos metió por este, ¿eh? De los barriles. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eso es todo, equipo! ¡A huevo! ¡A huevo, Ale! ¡Woo! ¿Te repitió la zaya? ¡Oh, buena, güey! ¿Dónde la agarraste? ¡Oh! ¡Lo! ¡A huevo! ¡Ah! ¡A huevo! Gracias por ver el video.